En la naturaleza hay muchos animales de gran belleza Es fácil recordarlos de a poquito, hay ganas de chiquitos El gato con mi gote, el celoso es peludo y grandote Tenemos mucha lana por las ovejas, nos da la miel la abeja Cana, pipi, pipi, la gran guau, 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 dice mu, mu, mu